¿Qué es el proyecto de Proveedores a Canasintra? Con 40 empresas pymes, 10 de cada sector, 10 de la metalmecánica, 10 de la industria textil y de los muebleros. Este proyecto es para desarrollar lo que nos está faltando aquí en Durango, que es hacer relaciones con empresas ancla, donde nuestros productos ya después de tener varios procesos, vayamos a una certificación. Entonces, este es un proyecto importante porque podremos desarrollar a las pymes, que les comento que es el 70% de los que emplean aquí en Durango. Si desarrollamos las pymes de una manera gradual, pues vamos a poder tener más empleo, vamos a poder, sobre todo nuestros productos, sacarlos primero aquí en Durango, luego vamos a regionalizarlos. Algunos productos, puede ser por ejemplo el queso, tenemos muy buenos productores nosotros aquí en el estado, en cuanto a los de agroindustria. Entonces, ese es un tema que nos debe ya de nosotros como empresarios irlos desarrollando para tener nuevos mercados y así como se ve el panorama a nivel nacional, nosotros tenemos que buscar cómo nosotros desarrollar esa parte que nos ha faltado aquí de tener más clientes y poder nuestros negocios, poderlos hacer crecer. ¿Va a necesitar el apoyo de las dependencias del gobierno de desarrollo económico? Sí, mire, se van a hacer foros. Aquí no es tanto nosotros buscar proveedores como el gobierno, a lo mejor en un futuro sí, pero por lo pronto es hacer negocios con compañías. Esto es que algunas de las pymes, por ejemplo en el sector mueblero, tenemos nosotros aquí a Maciza. Efectivamente, nosotros, el sector no le compra a Maciza directamente, sino que se va hasta Monterrey, entonces tenemos nosotros que ver de qué manera podemos nosotros unirnos y ver de qué modo podemos que los precios sean mejor también para la gente de Durango y que no tengamos que estar comprando a otros en Monterrey o sea proveedores, sino que aquí mismo ver la forma de nosotros abaratar los costos. Porque aquí en Durango lo que nos pega mucho es que tanto el acero, o sea, todo lo tenemos que traer de fuera, ¿verdad? Entonces no tenemos, nosotros todavía aparte tenemos que pagar flete, los tiempos, entonces no somos competitivos por eso. Tenemos que hacer alianzas de forma de hacer compras también en volumen, de forma que nosotros vayamos bajando los costos. ¿A qué atribuyen que le haya desplegado la privilidad local en el sector? Pues a que nos falta unión, o sea, es importante, nosotros no sabemos lo que hace uno, le pongo como un, por ejemplo, aquí no tenemos quien nos venda acero inoxidable, no hay una tienda propia para, entonces todo lo tenemos que traer de Torreón, pero hay mucho, todos los que se dedican a hacer, por ejemplo, los carritos, todo lo de la industria alimenticia es un sector que necesita mucho el acero inoxidable, y desafortunadamente aquí no tenemos, todo lo tenemos que comprar de fuera, entonces tenemos que pagar flete, o menos que sea bastante el volumen, entonces nosotros ya podemos negociar que no lo pongan aquí en Durango, ¿verdad? Pero si no es...